El diputado Yedlin tiene un minuto y medio. Celebro que estemos acá discutiendo el tema de las tarifas. Y la verdad, me parece que esta es la agenda que la gente quiere que discutamos. Y la verdad que ustedes saben que el valor de la energía eléctrica en la Argentina se compone de varios componentes, la producción, el transporte, la distribución. Y el hecho de creer que porque el valor de la producción sea igual en todo el país, hacemos a este país un país equitativo en materia energética, es un enorme error. Primero que como provincia productora de energía eléctrica, Tucumán exporta energía. Y ese valor que era reconocido en Tucumán para que los tucumanos podamos tener una tarifa en valor, ya que la producimos con el riesgo ambiental que genera y por el esfuerzo de los tucumanos, dejó de ser justamente porque el Ministro de Energía nos dijo que ese valor tenía que ser igual. Es llamativo porque cuando el gas llega a la provincia de Tucumán, llega con un valor más alto porque estamos más lejos de la producción del mismo. Con lo cual acá en la Argentina el verdadero costo de traslado es el costo que nos distancia desde el obelisco, no desde las zonas de producción. Tenemos que entender también que el valor de distribución en las distintas provincias es distinto. Pero ese valor que es distinto tiene que ver con las geografías, con la concentración de nuestra población, con las distintas zonas rurales que tiene la Argentina y también tiene que ver con las obras de infraestructura que muchas veces se cargan al valor de distribución y que por supuesto en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, muchas veces las encara el Gobierno Nacional. Por eso si queremos un país más justo, más equitativo, el gran esfuerzo que tenemos que hacer entre todos es que, por ejemplo, la tarifa social en materia eléctrica no pueda ser igual en lugares donde hay gas natural o donde no hay gas natural. Evidentemente aquellos lugares que no tienen gas natural consumen más energía eléctrica que donde lo tienen. Es por eso que tenemos que dar una discusión de fondo, no una discusión que intente sacar ingresos mínimos de algunos municipios del interior de la Argentina para hacer obras de alumbrado, sino que discutamos entre todos el verdadero valor que las tarifas tienen, que durante muchos años no se reconoció, pero que hoy también tenemos que entender que tiene que ser un valor que los argentinos puedan pagar. Diputado. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Gracias. Gracias.